amigos de vida latina un gran saludo desde scott del arizona nos encontramos en lo que es las afueras de chateau deluxe es un lugar es un lugar de reuniones aquí en scott y hoy es sede de un evento muy especial que al igual que la nfl experience también se lleva a cabo de manera regular que en cada ciudad donde quede super bowl en algunas ciudades se realiza con 32 chefs que representan a las 32 ciudades o estados que participan en la nfl de los equipos que participan en la nfl y bien hoy de qué se trata de este evento pues se trata de degustación de comida degustación de bebidas algunos de los restaurantes y de los vendors es decir de las personas que van a ofrecer sus servicios de comida durante lo que es el supertasón el partido en lo que es adentro del estadio y también pues algunos se lucen ofreciendo sus bebidas los patrocinadores que ya saben quiénes son que aparecen ahí atrás y bueno vamos a dar una vuelta en lo que es este evento el cual por cierto la entrada como público general y también había que hacer reservación estaba en un costo de 750 dólares hágame usted favor que es estoy súper emocionada muy orgullosa de mis logros de vender fuera sentada en una lavandería con mis hijitos a estar en este más no el vento de texto de nfl así es y vas a estar en el supermola y en el estadio pegado está en el supermola el día de mañana junto con mi hijo muy bien a ver platicuemos qué ramales somos que ven tengo 22 sabores algunos se llaman nuevo comienzo esperanza gratitud alegría felicidad amistad sin fronteras porque son palabras de empoderamiento como fui víctima de violencia por 20 años pero pude romper ese ciclo vicioso decidí darle personalidad a mis tamales y lo primero fue de que como mi vida antes era triste pero cuando rompí ese ciclo cambió felicidad por eso lo bauticé como un happy tamales muy bien soy originario de culacán sinaloa orgullosamente sinaloense soy de crianza sonorente a final de cuentas norteña y así es donde podemos encontrar sus tamales como podemos hacer pedidos para muy buena pregunta gracias a www.inmail.capitamales.com muy bien muy bien